¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y les traigo un nuevo video, que en este caso es mi colección de fundas, pero de papel. Bueno, quiero aclararles que mi celular sigue siendo el mismo de siempre, es el Samsung Galaxy S3, pero por el momento lo voy a tener hasta unos meses, que lo voy a cambiar por el iPhone, no sé cuál, seguro que el 6, porque el 7 no me gusta. Espero que les guste, perdón que no pude subir el cuestionario en la web, me tuve un problema con el editor, así que nada, espero solucionarlo con este video porque ya hace muchísimo tiempo, bueno, yo hace muchísimo tiempo que no grabo, así que nada, eso. Estoy muy ocupada, por eso voy a estar muy desactiva en el canal, bueno, eso, perdónenme. Ahora sí, comencemos. Bueno, algunas fundas son impresas, como por ejemplo las que voy a mostrar ahora, que es esta. Esta es impresa, la imprimí, obviamente, y es una página que, perdonen, no me acuerdo los nombres, se los debo, pero bueno. Después esta, que me la hizo una amiga, que se llama Kami, que le mando un saludo, que es así, tiene este diseño, ¿no? Acá dice Be Happy, acá dice Love, y acá atrás tiene otro dibujo, que es una trapa para sueños, plumitas, todo, y dice eso. Esta que la hice yo, que dice Sweet Loving, pero atrás tiene como un fondo en negra D, o un batido, como le digan. Batir, más bien. Que es así. Y bueno, la hice todo con esmaltes, y los brisitos listos también los puse con esmaltes. Yo les voy a mostrar las fundas que más me gustan, que más originalidad le puse. Después, esta que me la hizo una amiga, que se llama Marilu, que le mando un saludito, a mi niña de René. Y bueno, ella me la dibujó, yo la pinté. Esta hermosa es una mandala, que es impresa. Me la deprimí en impresora, obviamente, donde la voy a imprimir. Y bueno, esta es parecida a la de la trapa sueños, nada más que tiene las plumas, además, de la trapa sueños. Y dice, Let me cut you the cut. Igual, no sé pronunciar esa palabra, porque está un poquito rara. Y nada, es así, es también preciosa. Soy mi amiga Marilu. Que nada. Es así, es otra mandala, y yo. Pero que ella me la apuntó, no me acuerdo. Y nada, acá dice Sofía. Última empresa que tengo, que la imprimí. Que es así, tiene un efecto de galaxia. Y encima tiene dibujitos, así como de sol, planetas, estrellas y todas esas cosas. Que está preciosa, está una, me encanta, me encanta, me encanta. Esta que esta ya la hice yo. Que es así. Esto se lo re improvisé, las mandalas yo siempre las improviso. Y nada, le mezclé colores. Los colores de las mandalas. Estoy mezclando y quedó algo así. Después esta que también me la hizo mi amiga Marilu. Que es de una chica así como que... Así. Y nada, está hermosa también. Me encanta. Esta es esta que me la hizo una amiga que se llama Sofía. Como yo. Es que en mi salón somos tres Sofís. Y nada. Es una mano que tiene unas mandalas adentro. Me encanta las mandalas, son re lindas. Y el fondo es como un degrade. Está hermosa, me encanta. Esta la hice yo. Que es... No sé bien qué. Les digo la verdad. Yo lo vi en una foto, me gustó. Y lo filmé casi y lo hice. Me la hizo una amiga que se llama José G. Y nada. Eso. Tiene un saco de cuadraditos de la matemática. Y bueno. Les faltaron... Me faltaron cortar los agujeritos de la cámara. Del flash y al volumen. Venga. Está re lindada. También. Hice Freedom. Que le puse todos mis esmaltes. Esta la hice yo. Y le puse todos mis esmaltes. También mezclado. Y con un... Con un... Emojis. Y esta la hice Emojis. Bueno, Mojis. No sé. Que la hice yo también. Y no sé. Estaba muy aburrida. Y que voy a hacer esto. Y nada. Y bueno. Esta es la primera. Una así de papel que hice. No sé. Me gusta. Está buena. Círculo que está fea. Pero. Tiene su... Zafable. Y nada. Es así como de un círculo. Que se va. De chiquito a grande. Bueno. Espero que les haya fascinado. Este video. Si fue así. Me pueden regalar su like. Suscríbete. Y comentar. Que me haces este video. Te dejo mis redes sociales. Por la pantalla. Que nada. Eso. Que me sigas. Que puedes chusmear topo. Y todas esas cosas. Me van a odiar. Porque ya vengo haciendo. Es como la quinta vez que vengo. Proponiéndoles un Q&A. Y ustedes se toman su tiempo. Haciendo las preguntas. Yo sé que se toman un buen tiempo. Porque hay algunos que me hacen. Un coso así enorme. De preguntas. Y no puedo responderlas. Es fatal. Bueno. Las respondí. Pero no lo voy a poder subir. Y ya no da para subirlo. Chau. Chau.